La Virgen Poblana En el cielo manda a Dios, en la tierra el padrecito, Pedro Conga por siempre y favorito, Cris y Antoni Dani, Uriel, toda la banda de Huecos 5, su compadre Tacubayo, César Zafiria, toda la banda Nex, hermanos Guemara La Virgen Poblana La Virgen Poblana La Virgen Poblana Échale sabor La Virgen Poblana La Virgen Poblana La Virgen Poblana Allá Allá La Virgen Poblana La Virgen Poblana La Virgen Poblana La Virgen Poblana Échale sabor La Virgen Poblana Se va la cumbia